Esos ojos Esos ojos que me han cautivado Esa boca me llena de ansias de ti Ese cuerpo que a veces me llama Esa pasión que tu cuerpo derrama Tanta lujuria a veces sin freno Tanto juego Los dos es tan bueno Que cuando me falta yo siento Morir de repente En mi pensamiento Esas manos que saben tratarme Esa forma de mirarme apasionadamente Pidiéndome cosas tan fuertes Que a veces A pesar de mis años aún Me enrojecen Ese tierno susurro al oído Que parece llegar De murmullos Uídos De bocas extrañas Que no reconozco Noto como vas Haciendo Que muera Poco a poco Y es que cuando nos tenemos Los dos volamos No existen frenos Y es que cuando nos amamos Castillos al aire Con amor Muy tierno Y sin desaire Tanta lujuria A veces sin freno Tanto juego Tanto juego Los dos es tan bueno Que cuando me falta yo siento Morir de repente En mi pensamiento Esas manos que saben tratarme Esa forma de mirarme apasionadamente Pidiéndome cosas tan fuertes Que a veces A pesar de mis años A pesar de mis años aún Me enrojecen Ese tierno susurro al oído Que parece llegar De murmullos De murmullos De bocas extrañas Que no reconozco Noto como vas Haciendo Que muera Poco a poco Y es que cuando nos tenemos Los dos volamos No existen frenos Y es que cuando nos amamos Castillos al aire Con amor Muy tierno Y sin desaire Y es que cuando nos tenemos Los dos volamos No existen frenos Y es que cuando nos amamos Castillos al aire Con amor Muy tierno Y sin desaire